Lleva y las aceras Lleva y las aceras Del amanecer Los pares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí Si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Llueve y las palabras se quedan mudas Todas las noches Las mismas dudas Que fue de todos Aquellos besos Llueve Y se mudece La primavera Cuento las veces Que el sol espera Para secar de lluvia La acera Para secar de lluvia El tecado Donde fuimos Más que amigos Recuerdo que dormimos Al abrigo Del amanecer Los pares Los pares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás Si no estás aquí Si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz La lluvia hoy mojará mi ropa Si no te vas a oír tu voz Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí CC por Antarctica Films Argentina